Muy buenas amigas, aquí seguimos con nuestro IndioLog Y tenemos una misión un poquito especial Porque tenemos que matar e intimidar al líder de Uff fuerte Hasta ahora no nos hemos enfrentado a ninguno de los fuertes que había Está fuertemente patrullado, como veis hay un tío a caballo en el fondo Van pasando patrullas muy de vez en cuando Con lo cual hay que tener cuidado y darse prisa No solo eso, sino que es el primer fuerte que tenemos Aquí, vamos a quitar esto para que se quite No, 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 no Si lo que quiero es que te quites, ay, ay, ay Es el primer fuerte que tenemos, vale Para que veáis que, como llevo el mapito también y todo Bueno, básicamente toda esta zona la hemos limpiado Habían conquistado territorios por aquí atrás Los he limpiado todos Y bueno, tenemos por aquí una pequeña ramificación Que ya nos encargaremos de ello Pero lo que quiero es quitándoles territorios poco a poco Para que, bueno, pues esto vaya fluyendo un poco Y tenga un final, ¿no? Porque si no esto no llegamos al final en la vida Y el caso es que lo vamos a centrar en el fuerte que tenemos justo aquí, vale Fort Mond, fuerte asentamiento, bien protegido Y como ya os digo, hay patrullas que van constantemente pasando de allá para acá Solo tenemos que matar Bueno, matar, sí, intimidar o matar al líder, vale Vamos a poner bien la misión Porque veo que se nos va a liar esto, vale Intimida al líder de Fort Mond No matar, solo intimidar Así que, bueno Fuertemente protegido Todo alrededor está yendo de soldados Y por dentro también hay Así que, vamos a liarla Vamos a liarla porque se nos va a liar El caso es... Agáchate, vete ya agachado Que desde aquí nos ven El caso es intentar localizar dónde está el líder Hacerle salir va a ser bastante más complicado Que en una aldea normal y corriente Vamos a sacar el catalejo Vamos, vamos a gusmear un poquito No sea que el líder esté fuera en una de las puertas Ese no es Ese tampoco Bueno, ese tampoco no me ha aparecido Mira, 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 mira por donde tenemos el líder Y arbustos alrededor Escucha Escúchame De momento Esa es la mejor posición Vale, gacha, gacha, gacha Vale, ya tenemos una zona de donde sale el líder Con lo cual tenemos que intimidarle Así que tendríamos que ponernos el rollo de... Aquí Atrapar al enemigo Me imagino que de aquí estamos bastante lejos Sí, 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 sí Vemos que está bien protegido ¿Se va a meter para adentro? ¿Le dará tiempo? No Se mete para adentro Uy, no me va a dar tiempo a llamarle No me va a dar tiempo a llamarle Vale, vale, vale Espera, espera, espera No va mal la cosa, ¿vale? No va mal la cosa Vamos a hacer una cosa Mira, mira, un soldado que viene por ahí En plan patrulla A ver Vamos Hay que asegurar esto bien, ¿eh? Espera, quita el catalejo Quita el catalejo, hombre Que no veo Vale, ahora sí Venga Vale Tenemos ahí Perfecto Alguno más que no haya visto Así que se vea entre medias No, no Vale Bien Bien, bien Esto está complicado, ¿vale? Esto está complicado La cosa es Tensa Esa cosa es tan tensa Vamos a intentar Localizar a todos los que podamos Desde aquí Por la detección de enemigos Mientras que se hace la ronda El capi y vuelve a venir Que ya está aquí Yo creo que ya está viniendo para acá No, vale Está por el fondo Escucho caballos a mi izquierda Eso quiere decir que viene una de las patrullas Vamos a terminar de De coger Y el escaneo de enemigos Oído a la tierra Escuchando ahí sus Sus veloces pasos Como retumban Patrullas, ¿eh? Como escucho yo Como escucho Mira, una patrulla por ahí Otra patrulla por aquí Otra que está entrando aquí Bueno, 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 bueno La zona esta es Complicadita cuanto menos Venga, hay que practicar un poco Cómo lo vamos a hacer Con el capi, ¿vale? Y la manera puede ser La siguiente En plan de Ah, ese va a farmear cosas Uy, ese Uy, ese Ese va a echar un meo Ese está ahí En plan usmeo ¿Eh? Está el que echa el meo Y el del usmeo ¿Me puedo colar por aquí? A lo mejor es un poco locura El colarme, ¿no? ¿Me estoy viniendo muy arriba? Creo que me estoy viniendo muy arriba Así entre tú Uy, bueno, bueno Que me cuelo, niño Que me cuelo Que me cuelo Que me he colado Vale, a ver Calma, calma, calma Quédate en este arbustito Localízame Localízame a todo el mundo aquí Localízame, escucha Y si Si el capitán Tiene que salir en esta puerta No vengas No vengas Vete, vete Vale, vale, vale Si el capitán Tiene que salir Por esta puerta Haciendo su ronda Normal y corriente Le puedo pillar Antes de que salga Meterlo aquí En estos tablones Que en esta zona Al parecer No hay nadie Y se la liamos Vale, ahora más o menos Desde aquí Puedo tener A todo el mundo Controlado Soy un arbusto Chavales Soy un auténtico Arbusto Vale Eh Uf Porque si yo hago Lo del low aquí dentro Lo mismo se nos complica ¿No? Vale Lo mismo se nos complica Están construyendo aquí Una casita Que yo puedo hacer así En plan Vale Solo viene ese ¿No? Solo viene ese No, no, no ¿Por qué vienes un compi? ¿Por qué vienes un compi? ¿Pero por qué vienes acompañado? No, no, no Que lo pilla Que lo pilla Que lo pilla No, no Bueno, escucha No, pero es que no puedo matar a nadie más No maten ni timides a todos los miembros del grupo Escucha, escucha Sal, 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 sal Sal, sal No mires, no mires Ahora o nunca Ahora o nunca Vale, eh F aturdir Ahora tengo que salir Corre, corre, corre No me ha visto nadie No me ha visto nadie Corre, 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 corre Corre, corre, corre Corre, corre, corre Corre, corre, corre Que nos lo llevamos Esquiva, esquiva, esquiva Que no es ni para Que sale un patallero por nosotros Que le rastamos Madre mía, chaval Estoy como que para pararme, ¿sabes? Vamos, vamos, vamos Las técnicas militares Escucha, es nivel 7, eh Poco se habla del tío este Que me llevo Vámonos ¿Vienen a por mí o no? Bueno, yo me lo llevo muy lejos Me lo llevo muy lejos al bosque Ahora se va como caparecita y el lobo Vámonos Uff Escucha Normal que esté agotado Menudo ¿Cómo? Bueno, 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 bueno Menudo rapto acabamos de hacer A ver, crack ¿Qué tienes en mente? Mira, poco de tabaco Mío, medicinas me gusta Esto me gusta Esto también Y esto te lo vamos a regalar Y te vamos a intimidar Pero escucha Impresionante O sea, impresionante Nos hemos colado en un fuerte Que está fuertemente protegido Porque ya habéis visto toda la cantidad de soldados que había alrededor Con lo cual era difícil que nadie nos viese Pero ojito que lo hemos conseguido Mi trabajo lo he terminado El hombre blanco se ha ido de aquí Bueno, 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 bueno Bueno Mira, 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 mira como está en gris Y sabes lo mejor Que ahora me lo puedo cargar si quiero ¿Me lo cargo? ¿En plan represalias? Bueno, venga, huye Lo hemos hecho así, lo hemos hecho así Bien No me he fijado la puntuación que me ha dado Pero, oye, que soy guapa, ¿eh? A ver Sí, sí, sí Me ha dado por lo menos 4.000 puntos Hacer esta misión ¡Vámonos! Bien, 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 bien Pues solo nos queda Asaltar el campamento, ¿no? Poco se habla de eso ¿Dónde está el caballete? Baja, cuidado ahí Con cuidado Que hacemos aquí el saqueíto oportuno Esto es nada, ¿eh, no? Un caballito Vale, un botín Nada interesante Lo que busco principalmente Ahora mismo es Bien, comida, medicinas Que eso siempre viene bastante bien Y luego, pues, algún blueprint Es decir, algún este Que me pueda permitir fabricar algo Están... Ya han venido los refuerzos, ¿eh? Están aquí Tenemos una patrulla Mira Una patrulla aquí Así que agachémonos Espera, vamos Bueno, en primer lugar Vamos a ser listos Vamos a localizarles Si se van Continuamos con nuestra quema Si no se van A ver, ¿se ve alguno por ahí? Por ahí se va uno caballo Dos Vale, ha pasado la patrulla No veo a nadie Se pirarán Vale Se piran Se piran Son dos nada más No A ver, yo Yo soy manco Malo y todo lo que tú quieras Pero escúchame Toma Toma Aquí te paras y no ves a nadie Vale, ahora me imagino Que los otros volverán Escucha, yo soy malo Vale, pero malo de narices Ahora Que el tío este A esa distancia No me haya visto Escucha Llámame el señor del camuflaje Vuelven, ¿no? Sí, 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 sí Vuelven, vuelven Vuelven Escucha, vamos a hacerle Vamos a hacerle la trama En primer lugar En primer lugar La lanza Vamos a utilizar la lanza ¿Quién está ahí? Te voy a dar un lanzazo Que ni te lo vas a imaginar Vaya, hombre Justo en el último momento Escucha, que al del medio Al del medio de los chis Escucha, quiero darte un lanzazo Vale, no te muevas Aguanta, aguanta No te bajes del caballo No te bajes del caballo No te bajes del caballo Pero bueno Lo estás diciendo, en serio Uff, uff, uff Espera que casi la lío Calma, calma Que te quiero dar un lanzazo Verás como al final Se me complica Se me complica Ojo como quieren rodearme Calma, calma Calma A ver, en primer lugar Espera, espera Yo creo que a este le puedo dar un lanzazo ¿No? ¿No? ¿Vienen más refuerzos? Vienen más refuerzos Vale A ver Teniendo en cuenta que vienen mucho más refuerzos Vamos a hacer una buena técnica ¿Vale? Que estoy viendo que se me complica Si coge medicina es que la vamos a necesitar Uff Vale, son unos cuantos ¿Eh? A ver Tengo dos opciones Una es en plan Liarme a flechazos Y cargármelos a todos Y la otra es Dejar que se vayan Escúchala Dejar que se vayan No me parece mal Son muchos Estamos muy cerca Unos de otros Ahora bien Uy, ya pasé entre miedo No te puedo creer Uy, me carga el caballo De una Dos Te han dejado tirado Crack Vámonos En la mocha ¿Vuelven o se van? Ya no vuelven ¿No? Cada vez que se van Cae uno, eh No es por nada Uy, que vienen Que sí que vienen Que sí que vienen Que sí que vienen Corre, 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 corre Pero corre Corre, caballo Corre Madre mía Madre mía No salimos de esta No salimos de esta Vámonos Cúrate bien Escucho los pasos Escucho los pasos Solo se ve rojo Dios mío Venga, vamos Escucha Pero cúrate, por Dios Venga Vamos Esa es Esa es ¿Vale? No tengo más medicinas ¿No? Pero estamos Bien, bien, bien Estamos bien Estamos bien Estamos aguantando Estoy agotado Estoy ¿Qué tengo? Mucha hambre Escucha, tengo mucha hambre Un trocito de pan viene Bueno, mucha hambre Algo de hambre O sea, que lo mismo he comido de más Pero está bien Está bien, está bien Tenemos un caballo robado Nos hemos alejado ¿Vale? Básicamente porque Le estábamos liando Tenso Hay una patrulla todavía Sí Hay una patrulla todavía ¿Puedo disparar? ¿Cómo puedo disparar flechas? Sí, ¿no? Pues mira En la oscuridad de la noche Toma flechazo Toma flechazo Va flechazo, hombre Va, a ti también ahí Estoy con el del fondo Vuelto el del fondo Vuelto el primero Vale, vale, vale Escucha, escucha Esto ya es otra cosa Esto es otra cosa ya Vale, ya estoy totalmente recuperado Y demás Estoy muy agotado Eso sí Vienen Vienen patrullas Por todos lados Lo tengo bastante, hombre Buena Vale Otro muerto Ya se ve bien Perfecto Una ahí Pero bueno O sea, cada vez dispara donde quieres Tío Vamos a ver Una Dos Y tres Desangrado Perfecto Vale, vale, vale Es que a veces apuntar con esta vista Dispersa Y con esta ya triunfamos Vale, pillamos todas las flechas que hemos gastado Importante Ahí están solo los caballos Vale Caballo solo Bien, bien, bien Nos acercamos a alguien Ojo a que se subió el caballo Toma Tú te subes Yo te bajo Vámonos Increíble Escucha Pues ya está ¿Hemos tenido nuestras complicaciones? Sí Pero yo diría que nos hemos cargado A un par de patrullas Por lo que veo Sí, sí, sí Un par de patrullas Todo gestionado Hemos tenido un momento apurado De decir Uy, lo mismo se nos complica Se nos lía Pero bueno, 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 bueno Bueno Honey Búscate Honey Que Honey Honey es la mejor Honey, Honey Es la mejor A ver Bueno, vamos a quemar ya esto Ya está looteado Ya está gestionado todo Vale Estamos agotadísimos, ¿eh? No pasa nada No pasa nada que estemos agotados Mira que bien se ve Qué bonito, ¿eh? Increíble Escucho caballos Vale Mi caballo está aquí Perfecto, perfecto Estamos sedientos Escucha Bebe un poquito Vale El siguiente objetivo La cabaña esta Y con esto ya vamos a acabar Del tirón con todo esto Bien, 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 bien Bien, 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 bien Vamos a por la cabañita esta A por el asentamiento pequeño Y se la digamos Corre, corre Que lo mismo Lo mismo iba mirando el minimapa Y no me he enterado, ¿no? Caballito, tú sigue Tú sigue ¿Cuántos son? Uno, dos, tres, cuatro, cinco Caballito, tú sigue Tú sigue, caballito Tú finge que eres libre Y que no llevas Montura ni nada, ¿vale? Tú finge Eso es Finge, finge Como si hubiese mañana Casi, casi, casi Vale, un momentito Un momentito Un momentito Venga, controla todos estos Escucha, esto se nos liga, ¿eh? Se nos lía Si es que me estoy metiendo En la boca del lobo Si es que Mira que es de noche Están ellos tranquilos Vengo yo a cabalgar Y me bajo Un indio Se baja Un indio Al lado de los vaqueros Y a decirles ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué haces? Vale, eso es que no sé qué El Fetmon ese me tiene loquísimo Con lo de Pandir y sus fronteras Escucha, loquísimo Bueno, aquí hay mucha gente, ¿eh? Vale, vamos a intentar utilizar Un poquito lo que tenemos Son muchos, ¿eh? Escucha, poco se habla de que son muchos Vamos a empezar a distraer un poco En plan de, mira Te voy a matar a ti Ahí estamos Mira cómo se ponen nerviosos Mira cómo se ponen nerviosos Vale, vamos a Coger el hacha Un poquito más cerca Relajaos, relajaos Mira, mira Si piensan que estoy allí ¡El enemigo está ahí! ¡Uy, que me ha pillado! ¡Curri! 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 ¡Ahora te agachas, ¿no? Venga, agáchate tú Agáchate tú Vale, vale, vale Escucha Poco se habla del Matrix que hemos hecho, ¿eh? Hemos esquivado todo Es que, a ver Para lanzar la lanza Lo malo es que tienes que ponerte de pie A ver Entre los ajustos ¡Purísima! ¡Purísima! Escucha Increíble Espectacular Ni te lo imaginas Vale, está muy lejos Vamos a cambiar de vista Yo creo que A la lanza desde aquí Yo no sé si llegaré con la lanza desde aquí Pero Escucha, sería un puntazo No llego, ¿no? Es que el problema es que me va a ver Si me pongo de pie, me va a ver Venga, nos la jugamos ¡Va! ¿Qué me ven? Me ven, me ven Escucha, tengo que ir por detrás Vale, vale, vale A ver, a ver, a ver El hacha no lo tengo Vale, vale No lo hemos recogido No lo hemos recogido Vale, a ver Si yo tiro una piedra En plan Allí Y tú dirás Uy, ha escuchado por allí ¿Es eso alguien? Sí, ella Llegó un poco de ¿Por qué viene del fondo? O sea, me explicas por qué viene el del fondo ¿Por qué viene el otro? Se me complica Se me complica Ahí, le hemos hecho cosquillitas La técnica del Del trabuqueo ¿Qué técnicas esas? No lo sé Me la puedo inventar Estoy un poco tenso Venga, vamos Vamos No, 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 no Yo quería hacerlo de otra manera Queda otro, queda otro O no Queda otro o no No Pero este me ha dado bien, eh Este me ha dado bien Escucha, ¿no tengo para curarme? No Pues tenemos un problema Ya puede haber un botiquín o algo por aquí Tenemos un problema Uf, qué rico Esto también me gusta A ver No Necesito otro botiquín distinto Necesito otro botiquín ¿Por qué estoy perdiendo sangre aquí? ¿Tenéis un botiquín o algo? Dios, me pica la frente Me desangro No sé qué ocurre con la vida No puede ser No te estoy queriendo Un botiquín o algo Vamos, que me desangro tú ¡Oh! ¡Oh! El doctor ¿Por qué escucho caballos? No, no, no Cancela, 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 cancela Cancela, muévete Que nos van a matar Que estoy al lado del fuego Que no me ve Que es ciego Ay, Dios mío No Termina de curarte a Zango Pero cancela lo que sea Ay, Dios Ay, Dios Se nos lía Se nos lía Se nos lía Agáchate Agáchate a Zango No sé Vive la vida ¿Pero por qué pasan estas cosas? No sé No sé Pero te has merecido un hachazo O sea Por ciego Ahí estamos ¡Qué momento más tenso para acabar! Vale Escucha Eh Que tenso es esto, por Dios O sea Llega unos momentos esto Que son surrealistas Todo posible y más Esto que es lo que hace El teach patch este Teach picture Esto también es para curar Me gusta Vale Ya está Fatigado Estoy súper fatigado Vale Pues así súper fatigado Vamos a hacer una cosa Mira ¿Qué más esto? Que para eso hemos venido Ya está Y nos vamos a descansar Porque estamos Súper fatigados En plan de que Llévame a casa Jamelgo Que no puedo más con la vida Uff Vale En momento tenso La cosa se nos ha complicado Jamelgo Llévanos a casa Que esto Se nos complica Mira amigos Pues hasta aquí ha llegado El día de hoy Bueno Creo que hemos limpiado Un sitio bastante bueno Con nuestro primer fuerte y demás A partir de ahora En este fuerte Ha sido bastante fácil Porque Bueno bastante fácil Dentro de lo que cabe Nos ha salido bastante bien Pero era fácil en sí El fuerte entero Porque solo había que coger A un tío A un hombre Vale Nos ha salido bien Porque somos espectaculares Somos nosotros Y ha estado bien Pero claro El problema va a ser Cuando tengamos que cargarnos a todos Y limpiarlo y demás Eso ya va a ser otra historia Pero bueno Poco a poco iremos con ello Así que espero que os haya gustado Jamelgo y yo Lo dejamos por aquí Que hemos pasado un día intenso Y nos vemos con más Adiós Chao Poco a poco eh Mira 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 Ya hemos quitado esto Vamos a ir arrasando Toda esta zona de aquí Quitándole todos los fuertes Y se están expandiendo por aquí Lo vamos a quitar Y por aquí Mira por aquí Si lo quité Me han vuelto a poner Esta gente macho No para No para Aquí ir a por ellos Adiós Chao Chao